Muy buenas a todos, soy Rusit y joder que blanco estoy hoy con todo esto, joder con los pelos, me tengo que cortar el pelo ya, estamos en el islote bigotes, como veis ahora mismo que acabo de ver, estamos en Bowser Fury, completando el 100%, el juego ya está pasado pero tenemos que completar el 100% de todo esto que vemos aquí, esta no la he encontrado así que vamos a ver, y aquí espérate, aquí hay un mar de zarpazos, aquí hay un mar de zarpazos, aquí atrás, donde está el mar de zarpazos, donde, 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 será en la isla esta, si, en la isla esta hay un mar de zarpazos, ah pues mira, mar de zarpazos, mar de zarpazos, vale ya esta, va a ser este El mar de zarpazos muere 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 muere67 All'right partaco Ostias, tengo que matarlos a todos, que tengo que repetir lo tengo que repetir, hay que matarlos a todos yo creo que no, había que matarlos a todos ahora sí, ahora sí ahora sí, ahora sí lo hemos conseguido vale, o sea, que el bar de zarpazos no quiere decir que tengamos que... vale, interesante vamos para acá o sea que puede ser cualquier cosilla que haya por aquí cualquier cosilla que haya por aquí creo que a lo mejor estoy siendo demasiado intentando buscar dónde puede estar el secreto hay unas monedas pero ahí no va a ser a ver, es aquí abajo no, no, aquí abajo no puede ser y bajo el agua ahora mismo estoy como encima, ¿no? bueno, vamos a subir que tiene que haber algo ahí tiene que haber algo ahí que no estoy viendo es que arriba no hay nada ah, ya lo he visto ya lo he visto amigos míos ya lo he visto ya lo he visto pero... no 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 a ver pues no 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 entiendo nada además es que hay un este de nube ahí que te está diciendo que tiene que ser por ahí a no ser que yo ya me haya perdido algo por aquí abajo bueno, Bowser está a puntito también de pegar el petardazo así que a lo mejor lo que hacemos es esperar a que Bowser esté ahí a... a tope no, no, no aquí no hay nada me quedo sin el... bueno, vamos a hacer otra cosa porque no vamos a conseguir nada vale ¿para dónde? más de zarpazos hay uno aquí en medio hay aquí uno aquí en medio vale no sé si ahora Bowser hará algo y aquí saldrá algo pero se supone que hay uno aquí en medio puedo esperar a ver si salen cosas de aquí ok ostras tú ostras ostras, ostras ostras, ostras, ostras asi es su часть de japonés y por aquí hay algo coño A ver si por aquí hay algo Oh, con esta un mando en el que se pasa Vale, eso es lo de los amigos Me confundo siempre Vale, ahí hay como... Bueno, no Vale, me estoy rayando Perdón Vale, aquí yo no veo que haya... Que tenga pinta de nada ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha ido ya? Anda, coño Vale Vale, ahí está ¿Y cómo llegas ahí? Oye, a lo mejor está bajo el agua, ¿no? ¿Puede estar bajo el agua? Se supone que está aquí abajo A lo mejor está bajo el agua ¿No? Bueno Va a tocar investigar Va a tocar investigar Va a tocar hacer cositas por aquí Ah, no puedo Coño Y aquí hay un pedazo de troncho De ladrillaco Que no veas Vale 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 Puede ser que aquí haya Un este de nubes A ver A ver Yo creo que no Porque yo creo que estoy al hecho Sí, yo creo que este es el primero Sí, estoy alísimo Este ya lo hicimos Este ya lo hicimos Este ya lo hicimos Vale Ya sé cómo se llega ahí Creo Creo que ya sé cómo se llega Vamos a intentarlo ¿Dónde está Nuestro amigo La El 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 Alberto Aquí Cada día le pongo un nombre Creo que sé cómo se llega ¿Y por qué? Bueno, da igual Uy, esto me interesa El mario felino muere un montón ¡Como! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Tampoco Vale, que sí Uy, como petardea esto, ¿no? El modo Este, cámara, petardea Pero, pero, mojillo Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, ¿qué haces? No Madre mía Estoy empezando a encabronar un poquito Vale No quiero utilizar el... Vale, a ver Que no... ¿Por qué? ¿Por qué no lo tiras? No, pero no... No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé dónde estoy No sé si a lo mejor soy idiota A lo mejor hay que hacerlo así Ostia, 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 espérate Bueno, mira, voy a hacer una cosa Porque ya que estoy aquí, voy a hacer una cosa Oye, espera, ¿y este tubo? Vale, este tubo me manda al principio Vale, soy su normal Pero bueno No pasa nada Voy a bajar por ahí abajo Anda, coño Tardando un poquito A ver, no entiendo El sistema de esto Ah, bueno, pero... Espérate No llego Pero no llego, ¿por qué? No sé Puedo estarme así media hora A ver qué pasa Que no, que no, que no llega Coño, y aparte la cámara se está... Se vuelve todo loca, tío Lo saca acá No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uy va No Vale Vale, vale Va a estar complicado los últimos Los últimos Tesoritos estos, eh Yo por lo menos creo que lo voy a Lo vamos a tener complicado A ver El mar de zarpazos de aquí ¿Cuál era? Ah, era este Era este, mira, aquí hay otro Bueno, ¿y este de aquí qué es? Ah, vale, sí, sí, ese ya se va Vale Pero está como ahí en medio, ¿no? Bueno, vamos para arriba Está, sí, vamos para arriba Mar de zarpazos que te reviento A ver Aquí hay que seguir investigando un poquito Vale, aquí hay uno Y aquí hay otro Me estoy oliendo que Que me va a tocar subir Me va a tocar subir Sí, me va a tocar subir No pasa nada Bueno, ya la estamos liando Bueno Bueno, espérate tú Que la estamos liando ya Me atira lo que quieras No, no, no Ay, madre mía Madre mía tú Madre mía tú Las cagadas Por querer ir deprisa Y todo porque quiero Vamos a bajar ahí Pequeño Casi me da esa Oye, pero el tanuki no es mejor aquí Yo creo que el tanuki Es bastante mejor aquí Sí, el tanuki es bastante mejor aquí Y yo creo que el tanuki no ataco Tira para allá Bueno, y ahora el otro Ya se va a flipar Ya el otro se va a flipar Ya el otro se va a flipar Y me da O sea, y aquí te da el cabrón Y me ha dejado sin tanuki Hostias A ver No, 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 no Tío, qué pesados os estáis poniendo Aquí estás Aquí estás Aquí estabas Aquí estabas Hombre, aquí estabas Con suerte no tengo que volver a subir Bueno, antes de cualquier cosa Vamos a hacer una movida Vale, no hay nada más Vale, no hay nada más Vale, aquí no hay nada más Vale, no hay nada más Vale Era por este agujero Ja, ja Hay amigos Me tengo que repartir Repartiendo Repartiendo Hostias Que te crees Que no te he visto Que te mueras Que te mueras Que te mueras Que te mueras Bien, bien, bien Cuántos nos quedan Cuántos nos quedan Uff, nos quedan 8 solo 8 8, 8, 8 Vale ¿Para dónde vamos ahora? Pues aquí veo 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Y 8 Vale Los tengo todos localizados Espera, que no he visto Para dónde tengo que ir Vale Bueno, ahí Hasta aquí Aquí, vale Al otro lado Ah, vale Es uno de los plexi Estos Bueno Ya va a salir El cansino El cansino No va a salir Llegaré Llegaré Joder Bueno Bueno Hijo Puta Vale ¡Bum! ¡Bum! Madre mía Dios, que mal ¿Dónde está? ¿Dónde está la mierda Esa que se activa? ¿Está ahí abajo? ¿Dónde está ahí abajo? ¿Dónde está ahí? Vale Ya la he visto No No, no la he visto No venga dale me voy a esconder aquí todo tiene todo tiene su aquel todo tiene su aquel vale me dais en la mierda esta para que? para que me dais la mierda si no sirve pana esta mierda no sirve pana bueno este si que tiene una y tu por que has salido nuevo? ahí va la hostia te alcancé me queda este cabrón todavía tío donde estará me queda todavía la mierda es que no se ve nada en el cielo no hay nada nada que digas tu? oye pues aquí va a estar bueno como no sea el hueco ese que hay ahí pero es que tampoco se ve nada bueno bueno dejad enrollar que va a salir otra vez el el bowser y vamos a coger la la última que hemos estado haciendo que no hemos podido porque el bowser se ha puesto en medio no bailamos Venga, venga, venga. Llegamos, llegamos, llegamos. ¡Hala, que fallo! ¡Excelente! Espera, gato. ¿Dónde estás? ¿Y el otro? ¿Dónde está? No le he pillado. O sea, creo que no le he pillado al final. Me ha salido otra vez el Bowser y me he encabronado. Es que va a salir otra vez, tío. Me va a pillar otra vez en medio. Lo patos, coño. Y bueno, ya que sale el Bowser, vamos a... A esta de aquí. A ver si... A ver si conseguimos la otra... La otra movida de estas que dan. ¡Movida! Hostias, tú. Coño, ¿qué haces? Está esto loco. Está esto loco. Esto es lo que quería. A ver, yo lo que quiero... ¿Dónde está lo de...? Vale. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está... Me revienta... No me ha reventado pero casi... Bueno Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Vamos bien Que nos deben de quedar ya 4, 5 Cuanto nos deben de quedar 4 Bueno, pues Vamos a dejar aquí este gameplay Y nada, nos vemos el próximo Adiós